Padres de familia del Cebetis número 72 denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública al director del plantel Héctor Vega Santa María por un presunto fraude de por lo menos 1.700.000 pesos, ya que los ingresos del plantel en el ciclo escolar pasado fueron superiores a 3.500.000 pesos y solo reportó la mitad ante las oficinas centrales. Venimos a presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, los padres de familia del Cebetis 72, por un posible fraude en el manejo de los ingresos y egresos que entran a la institución y que no hay cuentas claras. Han planteado el rechazo al pago de las cuotas voluntarias o las mal llamadas cuotas voluntarias, la cancelación de las mismas y el regreso de los dineros que se han cobrado ilegalmente, que son de los últimos tres semestres. Más de tres millones. Estamos hablando en términos generales de la cantidad reportada de los ingresos, la institución reporta la mitad. Lo que nosotros queremos saber es qué pasa con los ingresos, qué pasa con los egresos. Ya lo han dado a conocer a diferentes instancias en donde han hecho oídos sordos a las denuncias realizadas. Desde el inicio empezamos a tener, llevar un control jerárquico, no se puede llamar burocrático. Empezamos a entregar la demanda en Carrillo Puerto, en el Cebetis, CEIC municipal. Desde ahí ya llegamos a las instancias aquí de Chetumal, CEIC de Chetumal, la subdelegación del CEMS, la delegación de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobierno, Derechos Humanos. Y hasta el día de hoy no tenemos respuesta por ningún lado. Esto nos da que pensar de que, ¿por qué? La pregunta es por qué no nos dan ni siquiera un llamado a la DEGETI, a la subdelegación de la DEGETI aquí en Chetumal. Y pues, como te digo, en ninguna dependencia hemos tenido ni una respuesta. Estamos aquí en estas oficinas como instancia, que nosotros creemos ya es última instancia a nivel estatal. De cualquier forma, casi la mitad de los 915 alumnos no pagó sus cuotas voluntarias del semestre, que llegó a costar hasta 1.200 pesos por alumno. Y los profesores han tenido que otorgarles clase en el semestre, aun cuando los hostigan, quitándoles el internet o tratando de persuadirlos mediante pláticas, en donde les aseguran que pagando las cuotas mejorarán las condiciones escolares en el plantel. Con imágenes de Joel Jiménez para Notivision, Alberto E. Chazarreta.